No, ya no se ve. Llegó el eclipse total, total, total. Ya no vemos. Hemos terminado nuestra transmisión acá desde Siloé, en vivo y en directo, para todo el mundo, en la ciudad de Santiago de Cali. Son las 12 y 12 minutos y termina el eclipse de luna y ya comienza a abrirse otra vez la luna, comienza a devolverse otra vez. Pero, desgraciadamente, está tan oscuro que no alcanzamos a captar la imagen. Pero ya es la hora, pues, 12 y 12 minutos. O sea, 12 minutos del 21 de enero de 2019. Y ya no hay posibilidades de observarla porque nuestro celular no tiene capacidad para poderla ubicar. Tratamos de traerla, pero ni siquiera la sombra nos da. Un poquito de sombra. Este es Siloé de Silite, para el mundo entero. Hasta este punto de hora hemos transmitido acá desde la barrera de Siloé, en Cali, Colombia, Suramérica.